Hoy martes vamos a tener las mesas de seguridad económico social, tanto en la mañana como en la tarde. En esta primera mesa vamos a abordar el plan de seguridad macroeconómica y financiera, y en particular la seguridad energética. Bien, tenemos como invitado, como ponente, Alberto Montoya, y yo que coordiné el armado de estas mesas, les quiero hacer una muy breve presentación de la idea general que está detrás de las mesas, antes de darme la palabra a Alberto. Bien, miren, es una idea muy sencilla. Normalmente lo económico se maneja separado de lo social, y al armar estas mesas, pensé, aprovechemos y tratemos de hacer evidente que lo económico y lo social son la misma cosa. Hablamos evidente que, en todo caso, la economía es un medio, pero que la economía no puede ser un fin en sí misma, el único fin malo en sí mismo es el bienestar humano, el desarrollo humano, el florecimiento humano. Dice, que los seres humanos desarrollaron nuestras capacidades, nuestras potencialidades, y que teníamos satisfechas nuestras necesidades ampliamente, que vivamos en libertad y en democracia. Para esos fines, lo que podemos plantear es que, idealmente, todo individuo tendría que tener garantizado, desde la cuna hasta el sepulcro, los recursos y oportunidades, en el nivel adecuado y de manera estable, que le permitan desarrollar, que le permitan desarrollar sus necesidades y sus capacidades, así como satisfacer las primeras y aplicar las capacidades. De nada sirve que preparemos gente de alto nivel en las universidades y después no pueden conseguir trabajo y tienen que emplearse en cualquier otra cosa. Entonces, esa sería la situación de óptima seguridad económica, social. La estabilidad de recursos a niveles de pobreza no se traduce en seguridad en el sentido positivo del término. La seguridad de la estabilidad no es la seguridad de la estabilidad. Para ello, el concepto de seguridad económica, social, conlleva implícitamente la superación de la pobreza y la estabilidad de estos recursos, ciertos, generales a lo largo de todo el mundo. Para organizar el tema, desde hace unos años yo he planteado que si partimos de los hogares, comunidades de análisis, el bienestar de los hogares, de los miembros del hogar, depende de seis fuentes de bienestar. Son seis los factores que determinan ese bienestar. En primer lugar, los ingresos, de verdad, tenemos muchos ingresos coerentes. En segundo lugar, los activos no ases, donde se incluye el ahorro y la capacidad en el crecimiento. Es decir, son aquí los activos que podemos vender o podemos gastarnos los ahorros que tenemos en el banco y con eso, cuando los ingresos no nos alcanzan, poder cubrir nuestras necesidades. Y en tercer lugar, los activos básicos, esos no nos los podemos comer. Si empezamos a comernos nuestra vivienda, empezamos a gastar lo que, para comer diariamente lo que va en nuestra vivienda, terminamos perdiendo la vivienda. Eso le pasa a los taxistas, los taxistas se hacen en un automóvil en determinadas circunstancias y luego, muerdan el mantenimiento, no hacen un fondo de ahorro, cuando el taxi es una carcacha y hay que desecharla, ya no tienen un fondo para recoger la carcacha. Para un taxista, el taxi es un activo básico. Entonces, los activos básicos no nos podemos comer, pero satisfacen directamente algunas necesidades, como la vivienda, la vivienda es el principal activo básico de los hogares. En cuarto lugar, el acceso a bienes y servicios gratuitos, casi siempre provenientes del sector público, educación, servicios de salud y otros. En quinto lugar, los conocimientos y las habilidades que tenemos. El ser humano es un ser que se desfile de los animales, porque además de necesidades fisiológicas, tiene necesidades cognitivas. Queremos y podemos saber y entender. Y ese esfuerzo por saber y entender es una motivación fundamental. Los conocimientos y las habilidades son un satisfactor, una fuente de identidad fundamental para los hogares. Y por último, el tiempo disponible. Después de hecho y trabajo doméstico, realizando el trabajo exa-doméstico que nos genera ingresos, necesitamos tiempo disponible o tiempo libre para el desarrollo personal. O simplemente para descansar, crearnos, que los intereses pueden editar, pueden filosofar. La idea que yo les planteo a los ponentes, que es una idea difícil de seguir, es que tomar cada una de estas sueltes deben estar y a la hora de ir presentando su ponencia puedan, pensando lo que están proponiendo, cómo afecta al ingreso a los hogares, a los activos básicos, a los bienes y servicios gratuitos, de tal manera que tuviéramos una idea clara entre la política económica y la política social de cómo estamos proveyendo para el bienestar y el desarrollo de las personas. Por ejemplo, los activos básicos, el ahorro, la inversión, la venta, las políticas de tasa de interés que tienen muy a cuento y que es difícil. Estamos viviendo en este momento el periodo de la economía mexicana de que a todos los activos hogares que recibieron casi a 100 mil presionados, porque les regalaban casi en las esquinas una tarjeta de crédito o varias tarjetas de crédito, y ellos estaban pagando cierta cantidad de intereses al mes. Trabajos deben caer con la industria, pero la sobrellevada, eso ya cambió radicalmente, y las tasas de interés de las tarjetas de crédito se han triplicado en la vida de ese año. Muchas de ellas ya están arriba del 100%. Entonces el interés mensual que tienen que pagar los hogares, indudándose que no son solo clases altas y medias, porque llegó verdaderamente a capas, 5 mil pesos de ingresos actuales, el requisito de poner en los bancos y reparar las tarjetas. Entonces hay que tener una política de protección a estos acreedores, endeudados, cosa que no está haciendo el banco de México. El banco de México dice, hay, a hablar y no abusen los banqueros, es lo más que alcanzan la venta. Por ejemplo, conocimientos y capacidades, bueno, ahí la política educativa es fundamental, las fechas, la política de medios masivos, sabemos todos que la televisión en particular, la televisión abierta, está chacarrizando la cultura, está haciendo llegar a los hogares, realmente cultura chacada, que las telenovelas y los oficieros, y por todos los programas que tienen estos canales, bajan el nivel cultural de la gente, en lugar de estimular su desarrollo. Entonces en esas condiciones es muy difícil que se desarrollen los conocimientos y las actividades de las personas, y las personas se reducen a lo más, en el mercado básico, dicen, casi casi se hipotiza, es exagerar. Entonces, así como es, y al analizar cada fuente de bienestar, importarían dos cosas, el nivel de la fuente de bienestar, hay que recordar que cada una esté a nivel suficiente va a satisfacer las necesidades, la distribución de la fuente de bienestar en las clases sociales, y la estabilidad de la fuente de bienestar. Por ejemplo, el ingreso por trabajo y por jubilaciones es el componente más importante del ingreso de los hogares. Pero, en un país donde la cobertura sindical y la cobertura de la seguridad social vienen disminuyendo, en términos relativos, y la sindical prácticamente en términos absolutos, la protección, la estabilidad que da ser miembro de un sindicato o tener seguridad social, si no se enverga, para seguir presidiendo su suelo, y además no tener que hacer gastos enormes en servicios de salud, en organizaciones, etc., es fundamental. Entonces, nivel de distribución y estabilidad de cada una de las partes, y conjuntando todos estos elementos, podríamos tener una política económica que realmente procurase el bienestar de las personas y de los hogares. Este es el planteamiento, es muy difícil adaptarse a él, no se nos dice llegar a los ponentes, pero lo que puedo hacer es, a medida que vayan haciendo sus presentaciones, yo hacer algunos comentarios de qué ponentes de bienestar se indican lo que dijeron, en qué sentido están, si además en el nivel de la fuente o estabilidad de la muerte.